La propagación del virus del Zika en América Latina ha encendido las alarmas en todo el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha convocado de última hora el próximo lunes para evaluar la situación de esta enfermedad, transmitida por la picada de un tipo de zancudo. Pero a lo largo de la historia, la humanidad ha sido golpeada por diversas pandemias. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por el virus variola, ha sido la pandemia que más muertos ha causado y que además ha dejado a millones de personas con marcas imborrables en la piel. La muerte llega por la fiebre alta, deshidratación y complicaciones derivadas. Esta llegó a ser tan letal que solo el 30% de los infectados lograba recuperarse. Actualmente se considera como una de las dos enfermedades, junto a la peste bovina, erradicadas. El sarampión se caracteriza por causar marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar general. La muerte se produce por inflamación pulmonar o de meninges. Actualmente la mayoría de la población está vacunada contra este mal y se tienen registros de este virus desde hace más de 3.000 años y hasta el momento ha matado a más de 200 millones de personas. También conocida como gripe española, esta letal pandemia fue una de las más graves de la historia moderna, acabando con la vida de entre el 3 y el 6% de la población mundial en solo un par de años. La peste negra ovvónica está relacionada históricamente con la Edad Media y los siglos posteriores a esta. La enfermedad es causada por la bacteria Yersinia petis, un agente todavía activo en las poblaciones pequeñas y zonas rurales, que provoca grandes y desagradables ampollas, se propaga a través de los parásitos como las pulgas y necesita de las ratas como reservorio. El cólera es una pandemia actual causando fiebres y dolor abdominal. Los afectados mueren por deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar, debido a la velocidad a la que se pierde agua por la diarrea. El cólera ha tenido tres grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!